Nos encontramos en el Parque Olaya de la ciudad de Pereira, donde la Policía Nacional implementó desde hace más de un año el plan de recuperación de animales de la calle. Perros como Kiara fueron salvados de las calles y hoy trabajan de la mano de la Policía Nacional con la comunidad. El Coronel Hernando Moreno nos cuenta un poco más de estas historias. Bueno, este es un programa de adopción de animales que han estado en estado de abandono. Venimos con la priorización de parques recuperados. Aquí tenemos más de 18 parques en la ciudad de Pereira recuperados y en ese entorno de recuperación de parques hemos encontrado estos animalitos abandonados. Y le hemos llamado hacia el programa de los perros de mi parque. Y hoy hacen parte del entorno policial. Hoy ya están en una etapa de capacitación, ya están recuperados en su estado de salud, peso y demás. Y es como un puente de comunicación entre la población y la Policía Nacional. Con la ayuda de mi coronel, de la empresa privada, se desparasitaron, se les hicieron las actividades médico-veterinarias necesarias. Pues porque yo soy médico-veterinario, se hicieron las atenciones primarias y se empezó a alimentar estos caninos como debía ser, con alimentos concentrados, haciendo las desparasitaciones trimestrales y diferentes actividades para lograr que estén en un óptimo estado, además de tener una actividad semanal de entrenamiento con los guías caninos de la Metropolitana de Pereira. Los 28 animalitos que tenemos tienen su historia particular. Tony es un perro adoptado de la calle, llegó muy pequeño. Su amo que lo vio falleció, un policial falleció. Hoy en día es uno de nuestros perros modelos de este programa. Nació, tenemos a Sacha, que es un animalito que iba a ser sacrificado, usted menciona porque tenía problemas de epilepsia, hoy recuperado, ahorita lo vamos a ver, ya está en un estado bastante notorio, mejorado, Sacha. Fue abandonada, recuperada por el CAI móvil que teníamos en este parque. Y hoy en día, pues la misma gente alrededor de una veterinaria y unos amigos, a través de unas EPS de salud que nos han dado de cobertura animal, pues hemos podido sacar adelante a Sacha y a todos los 28 animalitos que tenemos acá. Estos caninos lo que se ha buscado es que queden en estos CAIs y en estas subestaciones, brindando un apoyo a su comunidad, que sean queridos por su comunidad. Y pues gracias a Dios se ha logrado. Son un ícono en los diferentes parques aquí en Pereira. Y pues los mantenemos, como ustedes lo pueden ver, en unas buenas condiciones, buscando pues que cada vez estén mejor. El modelo de protección animal. Y hacer como esa educación a nuestros jóvenes y niños y demás, primero de que no compremos animalitos y más bien adoptemos tanto perrito que está abandonado. Segundo, que hacen parte de la felicidad de los hombres y mujeres y de los niños. Esto afianza mucho el acercamiento de nuestra institución con los ciudadanos. Y lo más importante, pues, que el ejemplo que le damos de protección animal, así mismo la sociedad reconoce la importancia del ser humano y los animales.